Para hacer nuestra siguiente demostración de equilibrio, necesitamos a alguien del público. ¿Sabes qué quiso decir Claire? Que podemos arreglarte eso. ¡Tarán! Jorge se preguntó quiénes eran esos que también habían equilibrado su fruta. ¡Zucchinis! ¡Pisgetti! ¡Giorgio! Ellos son mis amigos, los famosos zucchinis. Vinimos a comprar comida para el ensayo. La función es esta noche. Creo que quiere unírsenos. No es tan fácil. Se necesita practicar mucho para hacer lo que hacemos. El equilibrio requiere de un control... ¡Nunca estornudo a menos que... ¡Un gato! Leo es alérgico a los gatos. Y estornudar es muy malo para su equilibrio. Podría arruinar nuestro acto. ¡Miau, miau, miau, miau! Ñoki corría hacia el chef Bisgetti cuando lo veía. Porque esta vez iba a ser diferente. ¡Eso es un... ¡Oh, es Ñoqui! Leo, por favor, no estornudes. ¡No puedo evitarlo! Mira, también Ñoqui participará. Porque sabía que habría problemas. Leo, tienes que retroceder. ¡No puedo hacerlo! Ñoqui no podía decidir con quién irse. Así que se detuvo y lo pensó. ¡Ya! ¡No puedo seguir resistiendo más! ¡Giorgio, camina sobre el cable y llévate a Ñoqui de aquí! ¿Entendiste? ¿Sobre el cable? ¿Qué no es ese el mono que siempre nos hace caer? ¡Giorgio! ¡Ve con mi Giorgio, por favor! Era como el trapeador. Así que Jorge movió sus manos. Ahora sé dónde estuvo Jorge todo un día. Estaba practicando su acto. ¡Lo logramos! Después de los estornudos, el acto continuó y fue un gran éxito. Y cuando terminó... Por ser excelentes equilibristas, decidimos hacer a Jorge y al chef Bisghetti... ¡Zucchinis oficiales! ¡Y pueden venir a practicar cuando quieran! ¿Todo eso era real? ¡Ay, qué bueno que no lo sabía! ¡Me hubiera preocupado! No hay nada de qué preocuparse. Jorge lo hace muy natural. Pero mejor que intente la cuerda floja. ¡Gracias!